¡Suscríbete! Después de que lo haya grabado Pero ella cumple mañana 18 de abril Y voy a ir hasta su colegio A buscarla con una sorpresa Que le tengo preparada y que ustedes me van a ayudar A buscar, o sea, ustedes me van a ayudar Como a escoger ese regalo especial para ese día Y miren la maletica Aquí está hecha ya Me encanta viajar, en serio, más con ustedes Así que Mucha energía para este viaje Mucha energía para todo Ella no tiene ni la menor idea, chicos Desde que voy a ir hasta su colegio Estoy definitivamente muy feliz Como de poder darle esa sorpresa a Mael De verdad es una persona a la que quiero muchísimo Y que más que en su cumpleaños No les puede decir cuánto año está cumpliendo Pero es una fecha muy, muy especial Muy bien, y también si es la primera vez que me están viendo Es muy, pero muy importante que se suscriban por allá abajito A la derecha Y den click en la campanita para activar las notificaciones De verdad esta vez es muy importante que activen las notificaciones Si quieren recibir los videos súper tempranos Si quieren ser los primeros en venir y ver Todas estas experiencias interesantes Y créanme que lo que les tengo de aquí en adelante Son cosas muy geniales Y pues espero que ustedes sean partícipes de todas, todas mis aventuras Y pues sin nada más que decir Espero que les guste muchísimo este video Y que lo vean hasta el final Quiero decirles que antes de irnos acaba de llegar el señor Carlos Hola a todos Estamos esperando Él está retrasando a nuestro abuelo Siempre, siempre lo estoy esperando un poquito Sí, cuéntanos qué traes aquí, Carlos Es una sorpresa Es una sorpresa interesante ¿Para quién? Para una persona especial Ay, qué bonito Y también aquí está el señor Casi Que va a ser la persona que nos va a acompañar en este viaje Va a ser también nuestro guía Porque este señor es Cúcuta Y yo también Así que estamos como todos emocionados Acabo de hablar con la mamá Y la mamá está toda contenta Porque vamos a ir a visitarlo Yo me voy a quedar en su casa Y pues estoy muy feliz Estoy muy feliz Además de viajar con Casi Y conocer Cúcuta También por darle la sorpresa a Mike ¿Sí o no Casi? Sí, muchos likes para este video ¡Muchos likes! Siempre pasa lo mismo Todos nos levantamos de este sillón Y puff, nos damos el totazo aquí durísimo Siempre, siempre Así que nos vemos ahorita Vamos, come on Vamos todos allá Manos a la obra Y vamos En una sola maniobra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? Al aeropuerto Debiste haber dicho Camino al aeropuerto Pero cantándolo Camino al aeropuerto Bueno chicos Acabamos de llegar Por fin Al aeropuerto Oh, vaya sorpresa Quiero que ustedes adivinen Antes de contarles ¿Qué es lo que normalmente pasa Cuando llegas Normalmente temprano Al aeropuerto Y resulta que Llegaste temprano para nada? A ver, adivinen ¿Por qué creen que llegué temprano para nada? Sí, se retrasó el vuelo Dos horas exactamente Así que como para matar tiempo Quiero explicarles un poquito Qué es lo que vamos a hacer Resulta que soy en la ciudad de Bogotá Y de aquí voy a viajar Directamente a la ciudad de Cúcuta En norte de Santander Allá el clima es un poquito caliente Van a ver sudando un poquito Ya los gorritos se fueron Ahorita lo tengo puesto Porque pues el clima está Mejor dicho Ni se imaginan Es que mira Les va a mostrar Si ven Todo está totalmente nublado Totalmente nublado Y pues quiero que ustedes Sean cómplices Y testigos De la felicidad Que le voy a dar a May Y pues nos vemos en dos horas A ver qué más hay para hacer chicos A ver qué más hay para hacer Les cuento más o menos Resulta que ya por fin Vamos a abordar el avión Después de dos horas literalmente Crucemos los dedos chicos Que esta experiencia Sea muy buena para todos Así que nos vemos en Cúcuta Vivo en Cúcuta Música 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 Hola chicos, acabamos de aterrizar, por fin Está haciendo calorcito ademas, pero es un calorcito como rico, está como fresquito, no está tan Caluroso, no está fresquito, realmente No vamos a hacer nada más ahorita, vamos a llegar a la casa De casi, no voy a bloquear nada ahí porque No vamos a hacer nada importante, vamos a descansar Estar nuestro tiempo con la familia de casi y todo eso Así que chicos, nos vemos mañana Muy temprano, o luego En unos pocos segundos, chao Hey, buenos días Como ven, hicieron todos Espero que estén súper extremadamente Bien Chicos, hoy es el gran día Y como todo gran día, pues miren La pinta que me puse como para pasar desapercibido No, como para que nadie se dé cuenta De que estoy ahí Es una camisa muy loca que encontré Y me encanta, en serio Y bueno, les voy a mostrar Voy a tratar de hacerme por acá en el espejo Miren Hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esperen, yo me miro por acá Es una camisa como, no sé, rara Estos son unos árboles Esto es un pájaro Esto, bueno, en fin Yo pantalón blanco Alcanza a ver el pantalón Hey, 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 hey Aguanta o no aguanta También les quiero mostrar la vista que tengo Miren, miren esta vista que tengo aquí Tan interesante Eso es un árbol de mango Quien no se me acompaña Y comemos mango toda la tarde En unas horas Estoy a punto de ir al colegio de May A darle la sorpresa Resulta que ahorita lo que vamos a hacer Es que me van a acompañar A comprar como los regalos Que le voy a comprar a Malexa Y estuve pensando como en... No sé Yo sé que ella es amante del maquillaje Así que algo especial que quiero darles Algo como de maquillaje Además de eso, un peluche Estoy entre un unicornio o un león A ella le gustan mucho los leones O las leonas puntualmente Y los unicornios también como que le gustan bastante Así que estoy como un poco indeciso Además de eso también No sé ustedes qué piensan ¿Qué tal si le llamamos también como unos globos Inflados con helio Que ella como feliz cumpleaños Te quiero mucho, algo así, no sé ¿Sí o no? Pues yo creo que sí Y eso es lo que vamos a hacer ahorita Así que ustedes me van a acompañar Durante el día de hoy Créanme que aquí donde me ven como con cara de pendejo Realmente sí, estoy muy asustado Tengo como bastante nervios No sé cómo va a reaccionar ¿Qué tal que me...? Dígale, Eduardo, ¿qué estás haciendo acá? Lárgate O algo así ¿Ustedes se imaginan? Pero no creo Yo sé que le va a dar mucha felicidad O al menos eso espero Eso esperamos todos ¿Sí o qué? Así que nos vemos ahorita, señoras y señores Ya nos vemos ¡Hola! Por fin estamos aquí con ¡Casi! ¡Hola! Y si observan allá Allá, allá, allá Esta puede ser la primera opción Para conseguir Lo primero que les había hecho Que es un peluche, ¿no? Tratamos de buscar como ¿Qué es lo que estamos tratando de buscar, Casi? Una leona Una leona Y si no hay una leona A un león le ponemos un cintico rosado Y ya está Como les digo, chicos Hay que ser recursivos ¿Sí o qué? Así que vamos a ver ¿Qué posibilidades hay? Estoy ya sudando un poquito Dios mío Aquí es un calor Considerable Estamos a 30 grados, chicos Dios mío Pero bueno Eso no importa ¿Sí o qué? Así que vamos Bueno, creo que ya por fin Logramos conseguir el regalo Primer regalo El primer regalo que es Esta hermosa leona, chicos ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? La cara que tiene es un poquito como Pero siento que está como enamorada ¿No creen? Así que ¿Cierto? Así que espero Que le guste realmente Si a ustedes les gusta Yo estaré tranquilo Vamos quemado Vamos todos allá Canta casi Manos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? A comprar los regalos ¿A dónde vamos? A comprar los regalos No me hagan olvidar, por favor Que ir a comprar el maquillaje Que eso sí por importante A ella le encanta el maquillaje ¿Qué mejor regalo que algo? Algo de maquillaje Entonces estaba pensando Como una paleta Como de colores Algo así No sé si ustedes están de acuerdo ¿Qué les gustaría? No sé Eso es lo que vamos a hacer Ahorita en estos momentos Vamos camino como a conseguir la paleta Y luego cerca al colegio de Mae Me dijeron que había otro puestito Como donde vendían globos Y todo eso Que es donde vamos a conseguir los globitos Y llega feliz cumpleaños Te quiero mucho Algo así ¿Sí me entienden? Cada vez estamos más cerca Estamos como que a una hora y media Vamos tarde un poquito Vamos un poquito tarde Estamos a una hora y media prácticamente De que Mae salga del colegio Y toda la cosa Así que Uy cuepucha Vamos Vamos que vamos Nos vemos ahorita Oigan Ustedes saben que no puedo grabar En los centros comerciales Resulta que ya conseguimos El segundo regalo Que son unas sombritas Chicos Yo estoy aquí Al lado del colegio de Malexa Estamos Ya parqueamos el carro Les voy a mostrar como las sombras Que compré A ver si de pronto A ustedes si les gustan Como los colores Yo pensé en colores como Como les digo No sé miren Les gustan esos colores Como para Mae Así como rosadito Eso así Ustedes que son chicas Díganme si les gustan estos colores Estoy temblando Ya empecé a temblar Ustedes saben como estas cosas Me pongo súper nervioso No, 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 no Estamos a punto Bueno, antes de todo Tenemos que comprar los globos Que eso es súper importante Y después De eso Ya sí pararnos Enfrente del colegio Para entregarle los regalos No sé chicos Qué va a pasar No sé que Pueda Esperarse con todo esto No, mariquita Yo creo que me va a dar un Yo estoy como tan nervioso Yo sé que podría desmayarme De la emoción De la impresión Se los juro Vamos por los globos Y nos vemos en la entrada Del colegio de Mae Oigan, oigan Ya acabé de comprar los globos Y ya estamos solo a unos metros Del colegio de Mae Taquicardio, taquicardio Uf, taquicardio Ta taquicardio Ya estoy sudando Estoy todo despeinado Pero bueno Vamos a vivir A vivir esta experiencia Juntos chicos Hola Aquí estoy ya encartado Con los regalos Mae está a punto De salir por esa puerta Chicos Qué sorpresa Lo que acaba de pasar Miren Aquí está Sharon Que vino No, no me la esperaba Acá Además La tía de Mae Vino así como De un momento a otro Y no me lo imaginaba Y no Eso no es lo único La mamá de Mae Vino aquí Wow Estoy muy emocionado Estoy muy contento Vamos a ver Qué va a pasar Qué expectativas tienes De esto Ay no Es la emoción De las niñas De mi hija A ver qué pasa Está nerviosa Vamos a ver qué pasa Está a cuántos minutos Como a dos A dos minutos De que esa puerta grande Se abra Y ahí Llegará el momento Oigan Esto sí es Impresionante Miren Al caballero Que me acabo de encontrar Es la primera vez Que lo veo en persona Y eso me pone Mucho más nervioso Es el papá de Mae ¿Cómo está? Pilas Muy bien Pilas Pilas Mae ya se acerca Mae ya viene Las niñas Están mirando Están comentando Entre ellas No sé qué dicen ¿Qué? Alexander Sale por el otro patio ¿Cómo así? Alexander no sale por aquí Sale por el otro patio No, mírala ahí Tal vez muchas personas Se la pasan preguntando ¿Cuál es nuestro propósito En la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hay tras este milagro? ¿Cuál es existir? No Yo no les tengo una respuesta Porque puede que no haya una Lo que sí les puedo decir Es que nosotros Tenemos la oportunidad De escoger Cómo vivir Este ratico efímero Algo que podemos hacer Para que nuestra estadía En este mundo Sea más amena Es ser buenos seres humanos Chicos Y hacer felices A todas esas personas Que nos quieren O que nos rodean Y no importa Cuán grande o pequeño Sea el acto Siempre y cuando Lo hagamos de corazón Créeme que seremos inmortales Siempre En la mente De todo aquel que tuvo Tiene y tendrá La fortuna De conocernos El mismo Lo mismo digo Caballero Pila Bueno May ¿Cómo estás? Oigan O sea De verdad Estoy muy feliz O sea Creo que el mejor regalo No es que Es que no hayas hecho todo eso Sino que estés acá en Cúcuta Estés en mis cumpleaños El día de mis cumpleaños Y que hayas a pasar Todos estos días conmigo O sea Y también pues obviamente El detalle que tuviste Venir a recogerme al colegio Le hice con mucho cariño Oigan Si pudieron ver Lloré O sea Lloré de los nervios De la emoción De no puedo creerlo ¿Te gustó mucho la sorpresa? Demasiado ¿Te la esperabas? Para nada Todos lo hicimos De bajo de cuerda No dimos ningún visaje No publiqué nada En las redes sociales Todo fue perfecto Y gracias a ustedes Por haber hecho parte De esta aventura De darle esta sorpresa a Mae Y por ser tan especiales En serio Luego con mucho cariño Mae Porque te quiero Como les decía al principio del video Cuando tengan la oportunidad De ser felices a alguien Sin importar si es su pareja Su familia Sus amigos No importa Háganlo Porque se van a sentir Ustedes bien Y van a sentir muy felices Y especiales A la otra persona ¿Cierto? Si lo hiciste Y bueno Todo lo creo Y pues No sé ¿Qué más quieres decir? Que de verdad Gracias por que hayas hecho De que este cumpleaños Sea el mejor Ay Qué linda Ay Parece en serio Lo hago con mucho cariño Y también Tenemos que decirles Que vamos a aprovechar Para traerles una serie De videos con Mae ¿Qué les parece? Si ustedes Dan muchos likes al video Y comentan muchísimo Tal vez lo hagamos Antes de irnos Vamos a cantarle El cumpleaños a Mae Yeah 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 Cumpleaños Feliz Feliz Que estamos A ti A ti Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumpla Feliz Que los pegan Cumpleaños Que los guía De quien no Hasta el año Te brindan Bravo Bravo A la B A la B A la B A la B Bombao Mae Mae Ra 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 Bravo Pide un deseo Mae Pero bien Bonito Vale Ah V Ha 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 V